Vamos a continuar con más información, dando a conocer a usted el arresto de un comandante del departamento del sheriff del condado de Hidalgo, presuntamente vinculado con la ya desmantelada Unidad Panamá. Oscar Margain es quien nos amplía la siguiente información. Gracias, así es. Uno de los oficiales de más alto rango en dicho departamento policiaco se encuentra ahora bajo la custodia de las autoridades federales. La oficina del procurador de los Estados Unidos confirmó a Noticias 48 que el arresto se llevó a cabo alrededor de las 2 de la mañana por parte de investigadores del Departamento de Seguridad Nacional y de la agencia antidrogas DEA. El comandante de 52 años está siendo acusado de distribución de droga, así como también lavado de dinero. Padilla fue mencionado en múltiples ocasiones durante el juicio de Jorge Garza, el doceavo implicado en la Unidad Panamá, grupo que fue compuesto por oficiales del departamento del sheriff del condado de Hidalgo y oficiales de la policía de Mision, incluyendo al hijo del sheriff Jonathan Treviño y al hijo del jefe de policía de la ciudad de Hidalgo, Alex Espinosa. A la Unidad Panamá se les acusa, entre varias cosas, de comisar drogas de organizaciones criminales y revendiéndolos a otros. Once de ellos se han declarado culpables, mientras que Garza fue encontrado culpable por un jurado. Fue en ese caso, en agosto, que se le pidió a Padilla testificar. Sin embargo, se rehusó, protegiéndose con la quinta enmienda, de no autoincriminarse. Asimismo, durante ese tiempo, varios oficiales lo acusaron de forzarlos a donar a la campaña electoral del sheriff Lupe Treviño. Por su parte, Treviño no puede comentar al respecto, sin embargo, declaró que cualquier acción administrativa que se tome será hasta el día jueves. Mientras tanto, Padilla pasará la Navidad detrás de las rejas hasta volver a presentarse frente a un juez el día viernes. Si es encontrado culpable, Padilla pudiera pasar el resto de su vida en prisión. Hasta aquí mi reporte. Regreso con ustedes al estudio.